Ahí está, ya lo me trata, ¿eh? Sí, 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 ya. Un poco le... Un poco le... Sube, sube. Y el vídeo dice... Es que tú escuchas el sonido de la armonía en esta ciencia Las luchas entre ideales atrapados Entre cuerpos marginales Entre multitudes esconden en mi sonrisa Y acá veo un aprendido suficiente He tenido bien movidas colegas con sus pérdidas Y sigo siendo fuerte ¿Qué más sentido es lloro por una madre? Y me han luchado por los tuyos Y miedo a lo que es la de quien Si por rezo de tus labios sé Que mi vida no cambia cuando tú quieras Un dolor por cada lloro Una sonrisa por tu velocidad Una vida que salpica a un pasado injusto Y supongo que sin mayor defecto Es no poder guardar tus mentiras Escribe falsedades y retinas y venidas Una pena escribir lo que más quiero Una sonrisa que no la de corazón Que no renuncen mi poder tan armonía con tus vértices No importa cuánto tienes el caso es como son La vida me ha enseñado a luchar por lo que quiero Y por eso mis hermanos siempre Soy lo primero La vida me ha enseñado a luchar por lo que quiero Y por eso mi vida me ha enseñado a luchar por lo que quiero Y por eso mi vida me ha enseñado a luchar por lo que quiero Yo a donde las mías ocuparon de las vuestras Tengo las tareas hechas Un pasado y que confiesan estas rechas Yo quiero decirle que me quieras como soy Y no por lo que soy No sé si me entiendes La vida me luce a ver que se echa de los huevos hoy Lucha por lo que quieres La vida me enseñó que todo puede volverse complicado Todo puede volverse complicado Viendo las agujas del dedón para no caer en la monofonía Se lo despierto que eres mía Ahora la mano que ya llamo Me va a tocar de vida que hizo para la competición de Sobre Haití Sobre el chas en grupo Lo que pasa es que el finalista y bueno Dale como mira Yo loco por Haití Los saqueos de la fábrica de Puerto Príncipe Donde puede estallar una violeta a pelear con una simple calza de detergente Los habitantes de este partido popular Devastado por el sector del pasado martes Son una que no nos ha vivido todavía Y no nos ha vivido de intercambio Unidos en poqueta le dan por sus familiares Ves que no les queda nada ni el cariño de sus padres Ves que pueden superar otras Ves que pueden aguantarlo después Ves que no es un país en ruido Caciendo de la tienda un corazón en cada infancia Ves que tiene una ilusión y se va Con una mezcla Tengo pasión y cocina en sus avances Yo te dejo aquí mi cuello y todo el mundo sin faraña Ahora los haitianos por la leyesina De pedir como una rosa la han fodido ¡Vaya espina! Le deseo a nadie para puro sin lugares El rujo es un techo y los móviles de lunares Quiero fumar en la canal sin la fella vida ¡Vaya espina! 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 Y te lo piden por favor Y ahora que ya que te olviden Sus caminos que describan el sentido de la Para mejor lo que yo Pero que digo que no es cosa de decir no madre A ti se morir y te lo piden por favor Muchas gracias gente